Gusto de saludarte, la verdad que bueno, sí, ha generado una promoción completa lo que ha sido el fallecimiento de este joven oriundo del departamento de San Carlos. Más precisamente del distrito de Eugenio Bustos, él es un chico muy reconocido en el ámbito deportivo, en este caso por eso también el duelo ha llegado a diferentes sectores de este ámbito. Hablamos de clubes deportivos como Eugenio Bustos que están dando las condolencias a través de redes sociales, a través de los comunicados oficiales en estas últimas horas con respecto al fallecimiento de Amir Castro, es el joven de 20 años que sufre un grave accidente en las dunas allí en el Nibuig. La verdad que esto ha traído seguramente una polémica y ha traído lo que ha sido esto de dejar realmente estas actividades en manos de situaciones que puedan terminar. así de esta manera. Hablamos de que hay algunas opiniones con respecto en el pueblo, de que hay mucho, de que se practica este deporte y a veces existen pocas medidas de seguridad. Tal vez este no fue el caso, hay que aclararlo, Julia, esto también, pero siempre existe esto cuando surge uno de estos temas. Lo que pasa es que es un deporte de riesgo, Leandro, puede pasar, es uno de los imponderables que están presentes ahí cuando uno practica esto. Ahora, el chico era conocido en San Carlos, pero no por esta actividad, ¿no? Por otras cosas que hacía. Era deportista de otras disciplinas. Sí, por múltiples actividades. Claro, él jugaba realmente lo que era futsal y además también participaba en handball. O sea, tenía varias actividades deportivas y también, bueno, era hincha de un club muy importante realmente aquí, que es el club Eugenio Bustos, donde, bueno, ha generado esta promoción completa. Lo que sí sabemos es la información que indica el Ministerio de Seguridad es que se encontraba con 10 amigos en el lugar desarrollando estas actividades deportivas de riesgo, como bien lo decís vos, ¿sí? Y a partir de un momento sucede este accidente. En principio es atendido en el centro de salud del Niwil y además después derivado a terapia intensiva del hospital Shestakov, donde esta mañana lamentablemente se conoció el descenso, el fallecimiento de este joven y llenó de tristeza realmente a lo que ha sido todo el Valle de Uco. Así que estamos con esta noticia de último momento que ha conmocionado a muchos y también vecinos, vecinas que lo conocían de muy chico, despidiéndolo a través de las redes sociales. Gracias, Leandro. Te mandamos un abrazo grande. Un placer. Abrazo muy grande. Leandro Quintal, nuestro corresponsal.